Por suerte tenemos muchos museos en Concordia, cada uno con una temática diferente y la idea era justamente encontrarnos en una noche, aprovechar la noche de los museos que se hace prácticamente en todo el país y en algunas ciudades del mundo y que Concordia también sea una ciudad que tiene en cuenta la parte cultural y que a partir de esta recorrida la gente pueda conocer y reconocer los espacios culturales que tenemos en la ciudad. El armado está hecho con un circuito de cuatro lugares, integramos San Carlos obviamente porque es el último y el más flamante de los lugares que estrenamos en octubre así que bueno, el recorrido comenzaría por acá saliendo del centro cívico no va a haber visita al museo arte visual y por el museo arte visual lo vamos a integrar el año que viene junto con el museo judío que son los dos que no están dentro del circuito pero el año que viene la idea es sumarlos y hacer un recorrido más prolongado este año va a partir de Mitre y Pellegrini la recorrida y a partir de allí se van a hacer las visitas en el museo antropológico primero, a las siete y media de la tarde aproximadamente van a estar partiendo para el Museo Cultural Salto Grande en el Museo Cultural Salto Grande va a haber una actividad que va a durar aproximadamente una hora de ahí vamos a traerlos para el Castillo de San Carlos en el Castillo de San Carlos a partir de las siete de la tarde ya la gente va a poder estar entrando en forma gratuita son las visitas guiadas y cuando llegue el micro va a haber un pequeño espectáculo de Firuletes del Plata, tenemos que recordar que Firuletes del Plata la semana que viene hace la Gardel así que va a ser como una previa de lo que va a ser la Gardel y a partir de ahí de Castillo de Salto Grande la idea es cerrarlo al circuito en la Plaza Urquiza para que la gente pueda visitar el Palacio de Rova Reina y disfrutar de un espectáculo de danza y folclore Cuando Fabián se contacta con nosotros para realizar toda esta coordinación entre los museos que realmente fue sumamente beneficioso tener un nexo entre todos los museos porque creo que hemos logrado una buena sinergia entre todos y una de las opciones de Fabián era si Salto Grande podía colaborar con dos micros, dos unidades que van a partir en forma gratuita desde el centro cívico el 9 de noviembre a las 6 de la tarde que les pedimos a todos que por favor a las 5 de la tarde ya estén presentes como para ir anotándose, registrándose y demás aquí en la recepción del centro cívico en turismo Así que bueno, felices por esta propuesta que creemos que es sumamente atractiva, innovadora y que obviamente está pensada para toda la familia, todos los museos van a tener una actividad, van a tener un espectáculo y no obstante, obviamente que están invitados tanto los chicos como los grandes Así que bueno, esperemos que nos acompañen, es un nuevo desafío, le estamos muy agradecidos a Fabián porque sin él no hubiese sido posible esta sinergia entre todos En esa hora, bueno, obviamente que el Museo Salto Grande aloja la historia del complejo hidroeléctrico Salto Grande que muchos, como abrimos en un horario especial, esperemos que el público que no nos pueda acompañar muchas veces de 7 a 15 como suele estar abierto el museo, nos pueda acompañar en esta nueva oportunidad de este horario de 7 a 21 horas y vamos a tener una exposición fotográfica de una asociación causal que es un grupo de fotógrafos muy reconocidos del país, la muestra se llama Paisajes Limítrofes Es una muestra que lo que propone es que los paisajes exteriores también tienen que ver con nuestro interior y los interiores también pueden ser como exterior Realmente una muestra que viene desde Buenos Aires, la estamos montando el viernes Va a haber también obras de artistas reconocidos locales como ser Teresita Blasco, Laura Fontán, los hermanos Salvini, Ada Núñez Obras de ellos va a haber También, dando el toque de color y movimiento a la noche va a estar La Murga, los galanes de la cantera, de Andrés Gauna y alguna que otra sorpresa durante la noche Así que bueno, esperemos que nos acompañen Muchas gracias